Bueno, buenas noches a todos Bienvenidos a Lo doy porque quiero Como siempre antes de empezar las cositas que los parroquiales Lo primero, invitarlos a lo que es la próxima semana, que es la penúltima semana de Lo doy este año, porque descansamos diciembre y enero Es el martes 21, es aquí en Victoria Regia y viene una gran amiga de Lo doy porque quiero, que es Mariana Matija Yo creo que es Ella publicó en estos días, creo que es la quinta charla de Mariana Ella es creadora del blog Cualquier Cositas Cariño Recomendado y se llama Los Límites de Nuestra Casa El día jueves nos vamos por última vez en el año para La Pascasia en el centro con una charla que se llamaba Para qué una Medellín innovadora y va a estar Carlos Andrés Franco, que es profesional de proyectos especiales de Ruta N Eso es lo que tenemos entonces la próxima semana el martes aquí en Victoria Regia, el jueves en La Pascasia en el centro, ambas a las 7 de la noche También recordarles que lo doy porque quiero vivir del aporte voluntario Pasan dos tarritos, uno es del aporte voluntario y el otro son calcomanías por ustedes las nuevas de este año Y bueno, sin más entonces el caballero y amigo Daniel Jaramillo con, ya se me fue, de Siva de Mariposas y él es director de director de Plantas y Mariposas de la Trinidad Muchas gracias hombre y un aplauso para él Chicos, buenas noches Bacano tenerlos a todos por acá Andrew Nuevamente una habilitación hermano por este parche tan bacano que tenés y la filosofía de compartir conocimiento Bueno chicos, entonces hoy les voy a hablar un poco de los proyectos que venimos realizando en los últimos años con el tema de repoblación natural de mariposas yo vengo trabajando con mariposas de diferentes maneras y diferentes formas desde hace ya más de 12 años desde diferentes ángulos nunca desde la parte digamos como científica, investigativa y de fondo biológica sino más desde la parte práctica y eso nos ha llevado pues a llevar una serie de actividades que hoy por hoy la verdad me alegra mucho que sucedan principalmente el tema de de repoblación natural lo venimos trabajando hace por ahí unos tres añitos algo que de alguna manera nos llegó casualmente donde dimos una oportunidad bacana pues hombre yo creo que a todo el mundo le gusta que cuando salga a la casa vea una mariposita volando no simplemente salir y ver el paisaje normal sino que antes de cojan el carro o caminen por la calle o cojan el bus lo que sea pues vea una mariposita por ahí volando sin duda creo que es bacano y al 99% de las personas les gustan a pesar de que también existen pues muchas personas que literalmente les disgustan es decir que les tienen miedo pavor les dan susto pero en general hay un cariño muy claro hacia estos hacia esos bichitos entonces de ahí un poco salió la idea de convertir los ambientes urbanos nuestros en espacios mariposas en espacios para la existencia de mariposas el contexto general en el que nosotros trabajamos el proyecto básicamente es convertir las ciudades en espacios como generadores de biodiversidad obviamente la llegada de la ciudad inmediatamente uno lo asocia con destrucción con muerte total de biodiversidad con daño profundo en los ecosistemas y en gran parte es cierto sin duda sucede pero también digamos nos hemos encontrado una forma muy fácil de que las ciudades que las necesitamos existen van a seguir existiendo no hay nada que hacer no podemos pelear contra las ciudades pues hombre como convertimos las ciudades para que de alguna manera no solamente no destruyan la biodiversidad sino que puedan generar biodiversidad eso es un concepto que de entrada uno dice pues como no tiene sentido la ciudad llega y asesina todo lo que se encuentra y en parte es cierto pero puntualmente con ciertos tipos de animales y en especial con mariposas que son las que hemos venido trabajando hemos encontrado una forma muy clara de poder convertir esos espacios que naturalmente fueron destruidos por la ciudad y sacada toda la diversidad volverla a atraer de alguna manera y esa forma es una digamos natural que se vaya dando fácil que se vaya dando con procesos que cualquier persona ha hecho para realizar es decir que no implique un proceso complejo que tome muchos años para realizarlo por ejemplo no sé recuperar la cuenca del parque Yararí en Baupés y vamos a recuperar los grandes felinos obviamente implicará un tema de mucho tiempo o años para que tengamos verdaderamente un impacto en esa recuperación de esos ambientes o por lo menos la recuperación de esas especies con el tema de mariposas no que eso es lo bacano las mariposas con estos procesos y con las acciones que realizamos para convertir estos espacios en espacios de mariposas hombre las respuestas son inmediatas en cuestión de uno o dos meses no más hace poquito cuando estuvimos llevando las mariposas a la uva aquí en el tres de las plantas aquí a la uva el momento en que estábamos descargando las plantas y ahorita les voy a explicar más el detalle de eso ya las mariposas estaban llegando de manera que los impactos son absolutamente visibles cercanos rápidos eficientes y es por eso que estamos absolutamente convencidos que este es un proyecto que es absolutamente ganador exitoso y que vamos a hacer algo bacano por lo menos en esta ciudad donde venimos trabajando entonces ha sido como la inspiración pues como realmente general y es esa transformación pues creo que eso se está viendo mucho inclusive de la arquitectura pues no es solamente desde digamos de pues de personas que nos gustan los animales por ejemplo para los temas de ciudades y la relación ciudad con medio ambiente con naturaleza pues digamos el tema de arquitectura diseño de cómo organizar los espacios cumplen sin duda un factor importante para que estos proyectos de repoblación natural se den entonces ahí se juntan un montón digamos de saberes los saberes naturales los saberes pues estéticos los saberes técnicos desde como les digo la arquitectura la ingeniería etcétera y esa es la razón en que nosotros estamos absolutamente convencidos de que podemos convertir las ciudades en generar biodiversidad también digamos que llegamos un poco al tema de ciudad de mariposas porque pues hombre y puntualmente en Medellín y ahí fue un poco donde arrancamos nosotros con el tema donde decíamos pues Medellín es la ciudad de la eterna primavera pues debería ser la ciudad de las mariposas pues tenemos una relación directa entre primavera y naturaleza y mariposas pues hombre tenemos una oportunidad bien interesante y creo que con los poquitos pasos que hemos venido dando estos últimos años nos estamos dirigiendo a ese sentido ya mirando un poquito como el contexto específico bueno aquí pues bueno me voy a ir devolviendo les voy a ir contando cada vez que estoy hablando las fotos esta foto por ejemplo es una foto tomada aquí que la tomé la transversal inferior y es donde uno se va dando cuenta de que verdaderamente están ahí al lado la mayoría de las fotos que tengo aquí en la presentación que he venido tomando durante muchos años muchas de ellas han sido tomadas inclusive en ambientes urbanos lo cual es muy bacano para o para ver que esa cosa tan linda pues yo no sé a usted para ver muy linda esa mariposa está aquí está aquí al lado de nosotros pues y esas acciones pues son claras son específicas ahora yéndonos un poquito para el tema ya el contexto específico es por qué las mariposas son importantes o fundamentales para la existencia de espacios sanos para ecosistemas dentro de la urbanidad lo primero es que las mariposas son indicadores de la buena salud de un ecosistema el ver una mariposa es un indicador de que hay condiciones adecuadas para la existencia las mariposas tienen una relación bastante alta con las plantas y por eso digamos que la cantidad de especies que tenemos está vinculada también con las especies vegetales donde existen ahorita nos vamos también a centrar un poquito en eso y hemos visto que sin duda ellas es decir cuando cuando activamos la existencia de ellas que es a lo que estamos trabajando no solamente que es además lo bueno no solamente estamos permitiendo que a veces van a existir de muchas cantidades sino de todas digamos todos los seres que a su alrededor se beneficien bien saben ustedes que las mariposas están en la base de la cadena alimenticia por lo tanto de ahí para adelante todas las actividades que se generan de ahí son fundamentales para la existencia de la vida como la conocemos hoy de hecho la naturaleza como la conocemos hoy el relleno natural lo que vemos a nuestro alrededor no existiría en absoluto si los insectos no existieran y las mariposas pues siendo el seguro de lo más abundante del reino natural es muy importante que ellas se propongan su existencia entonces avispas larvas lagartijas pájaros de ahí para arriba se empieza a mover una cadena bien fuerte donde las mariposas van a ser fundamentales para ese proceso entonces es otro tema bien importante con el tema de esos beneficios y también el tema de la polinización ustedes bien saben que las mariposas la mayoría de ellas no todas se alimentan del néctar de las flores y al alimentarse de esas flores pues ir a la siguiente flor se genera el proceso de polinización que creo que ustedes bien saben y que todos vieron esa clase por allá en quinto de primaria donde les hablaban de los polinización es decir las plantas no podrían existir como las conocemos de la gran mayoría si no existieran los polinización entonces tiendonos un poquito más en detalle a lo que son las mariposas este es como el resumen de lo de la de la taxonomía las mariposas están en reino animal son artrópodos que son seres que tienen exoesqueleto hacen parte de la clase insecta y ahí están los epidópteros que es donde está el grupo grande de las mariposas los epidópteros la palabra epidóptero viene de latín escalas con alas realmente lo que ellas tienen son escamas en sus alas y ahí se empieza pues digamos un tema bien extenso y bien largo de distribución taxonómica que es bastante complejo y que de hecho la misma ciencia se pelea entre ella misma para determinar cuál es digamos la forma correcta de distribuirlas existen muchas especies que tienen sinonimias es decir que unos científicos identificaron y nombraron de una manera sabiendo que podía ser exactamente esa misma especie grupos de especies que pertenecen a su familia que se trasladan a otra de su familia porque un científico dijo que ellas pertenecían a este grupo científico de manera que el tema taxonómico pues es bastante complejo pero las mariposas como las conocemos las mariposas diurnas a diferencia de las polillas la gran mayoría pertenece a la superfamilia papilona idea que es solamente una de 40 y pico superfamilias que existen de mariposas todo el resto son mariposas nocturnas o polillas que conocen muchas este por ejemplo es el ejemplo para la distribución si están viendo todas las fotos en cada foto estoy poniendo la especie de la mariposa que estoy poniendo para que digamos que las vayan viendo que son muy bonitas y como llega pues un científico a ponerle este nombre o como es esa clasificación para llegar hasta ahí entonces tenemos la superfamilia que son la papelona idea y ahí se entre se llegan las 7 familias que conocemos hoy de mariposas algunos científicos dicen que 6 que la otra hace parte de otra superfamilia etcétera son discusiones bastante complejas que obviamente este nuevo en ese momento ni yo la persona indicaba para tomarlas de esa familia existen varias superfamilias por ejemplo esta especie hace parte de la subfamilia de la INAE que también es la misma especie de la mariposa monarca que todos conocemos bastante y dentro de ella está la tribu por ejemplo esta tribu la tribu que son las familias de mariposas que son de alas transparentes realmente antes eran una subfamilia o sea era una subfamilia y Tominae ya realmente es una tribu que parte de la subfamilia de la INAE el género que es varias especies que hacen parte del mismo género en este caso sería escala cibia y subespecies que hayan entre ellas entre las subespecies por ejemplo pueden existir procesos de hibridación y les cuento un tema muy bacano con una mariposa que se llama Liconius eratu nosotros cuando estuvimos metidos con temas de de zoocría para temas de exportación hace ya muchos años teníamos una especie que se llamaba Liconius eratu chestertoni que es una mariposa de fondo azul muy bonita con una línea amarilla y hay otra mariposa que se llama Liconius eratu melpomene que también es negra pero con una línea roja y sucedió un proceso de hibridación muy bacano entonces la Liconius eratu chestertoni que era azul y amarilla se dividió con la Liconius eratu melpomene y nació una mariposa amarilla azul y roja para nosotros fue bonita mantenerla y super linda pues la mariposa entre los precios de hibridación no son naturales y generan temas como de incapacidad para reproducirse y demás pero entre dos especies pues entre dos subespecies pues se pueden crear procesos de hibridación para resumirles también adicional pues como el tema de las mariposas tenemos 170 mil especies pertenecientes a la orden de la epióptea de las cuales solamente 17 mil son las que conocemos como mariposas 126 familias de las cuales son 7 son las que conocemos como mariposas y 46 super familias de las cuales una y en discusión dos que sean parte de la familia de mariposas esto se reduce en que las mariposas tienen el 10% de las especies que existen en la naturaleza en todo el reino animal incluyendo plantas en todo el reino natural incluyendo plantas algas y demás de un millón 700 mil pesos de un millón 700 mil especies que hay aproximadamente escritas en el reino natural un 10% de ellas son lepióteros o lepióteros no mariposas pues decir si finalmente todas son mariposas sino que hay una diferencia que de hecho es bastante compleja de llegar a entender por qué una mariposa es considerada polilla y por qué una mariposa es considerada mariposa y también es una discusión adicional que llevan teniendo científicos durante muchos años para establecer por qué existe esa diferencia por ejemplo tradicionalmente conocemos las polillas como las mariposas que viven de noche pero hay especies de polillas que están clasificadas dentro de las familias que son polillas pero realmente tienen hábitos diurnos de hecho una de ellas es muy común y seguro todos ustedes pues muchos de ustedes seguro y más si tienen interés en este tema las han visto cruzando de oriente a occidente las mariposas polillas de la familia uránide que además son súper lindas son coloridas tienen unas formas muy bacanas con unas colas súper chéveres y esta especie es considerada polilla pero realmente vive de día también digamos que la diferencia clara para uno pues digamos también de las razones que tienen los científicos para terminarse una especie de polilla mariposa es la terminación de sus alas las mariposas normalmente a pesar de que en toda la norma de una extensión tienen las perdón las antenas delgaditas con una puntica al final a pesar de que también hay familias especies entre las familias de nocturnas o de polillas que tienen las antenas derechitas las polillas normalmente tienen las antenas como plumíferas o diferentes formas pues realmente hay muchas formas los cuerpos que son un poquito más más peluditos que las de las mariposas las polillas normalmente suelen posarse con las alas abiertas todos ustedes las han visto en su casa normalmente posadas y abiertas que tristemente mucha gente les tiene miedo pero realmente se las detallan también son supremamente lindas y dentro de todas las especies de lepidócteros tanto diurnos como nocturnos pues es el segundo orden más abundante como les decía la especie de los polidócteros que son los cucarrones de manera que pues ya necesitamos ¿qué vamos a hacer? necesitamos que estén vivas necesitamos que estén bien necesitamos que estén contentas entonces hay que pensar en formas en mantenerlas vivas y sobre todo nuestros ambientes urbanos para no destruir el mundo como lo conocemos bueno digamos que dentro de las características y cosas bacanas y bonitas y por qué las mariposas le llaman tanto la atención a tanta gente pues una de ellas es la diversidad de colores esta es una pupa de una mariposa que se llama Mechanitis polimia hace parte de la tribu también y Tomini que la muestro ahorita para mí pues esto es absolutamente increíble pues una mariposa que forme su capullo de una forma tan bacana con estos colores tan dorados etc obviamente los colores ya los conocemos de hecho los hemos estado viendo para nadie es secreto los colores de las mariposas por eso quise poner una foto de esta de esta grisalia de mariposa que me parece bastante bastante bonito el tema de los diformismos sexuales es un tema también bastante interesante y chévere si bien existe en muchas especies en el reino natural en las mariposas también ocurre de una manera esta es una una mariposa que me encontré por ahí en un cafetal y pues es supremamente linda como ven el macho este es un este es un macho de catenofelis la hembra es absolutamente diferente es decir uno pensaría que es una especie no traje aquí la foto la especie la hembra de esta mariposa es bastante bastante diferente entonces es digamos bien chévere y particular esa característica y aquí la vamos viendo bueno también tenemos el tema de la transparencia realmente las mariposas como les decía son seres que están llenos de escamas el color que tienen las mariposas esas formas esos brillos las texturas que nos dan realmente son unas escamas chiquiticas no sé qué no me lo sé que realmente van pegadas a las escamas de hecho probablemente ustedes en algún momento han tenido una mariposa la han tocado la han visto lo han cogido han visto que el polvito que además pues es uno de los mitos que la gente tanto dice que es que me voy a dejar ciego que por eso no la cogen venís acá a esta mariposa de la casa que me voy a dejar ciego claramente pues eso eso no va a suceder pues uno tiene que estar muy de malas pues que tenga una alergia especial a las a las escamas de la mariposa pues como para que lo vaya a dejar ciego entonces uno las coge y realmente es una membrana transparente súper linda que es la que la que donde van pegadas las escamas y hace que se que se vean que se vean transparentes aquí me parece muy bacán el tema como de donde se presenta claramente en esta foto el tema de las venas que tienen las alas de las mariposas no sé si alguno va a tener la oportunidad de nacer una mariposa frente a sus ojos en los primeros minutos es súper realmente bacano y es un ejercicio ahí súper chévere de ingeniería hidráulica pues porque ellas cuando nacen nacen con las alas arrugadas y chiquiticas por ejemplo a ver esta especie este capullito que les puse aquí digamos que este es el tamaño del capullo y la mariposa puede ser fácilmente cuatro veces su tamaño cuando la vemos ya nacida ellas lo que hacen es que empiezan a bombear líquido que tiene el abdomen a través de sus venas y estirarlas para que alcancen la forma que requieren para poder estirar las alas y que nacen es un tema bacano pues que es realmente pura ingeniería hidráulica bueno el tema de sensores en las patas me parece que es un tema bien bacano y chévere que tienen las mariposas esta mariposa que si bien parece los que seguro yo sí que aquí conocen bastante los mariposos físicamente parece también de la familia de la tribu y Tomini realmente es una es una especie de la familia eh pierio es un pierio y y pues me pareció bacana la foto y la traje porque claramente se le ven las paticas este es uno de los sectores unos sensores ahí en las patas para poder identificar principalmente la planta donde se van a alimentar yo les voy a hacer un paréntesis que seguro ya ustedes todos saben que es el proceso de reproducción de las mariposas ustedes saben que ya el macho y la hembra se aparean la hembra nace siempre con los huevos dentro de su abdomen una vez el macho fecunda los huevos va a buscar la planta donde ella se reproduce que es la planta hospedera pero antes de poner esos huevos en esa planta hospedera digamos que uno pensaría que la mayoría de los insectos pues son un poco malos padres o malas madres porque ponen el huevito y se van pero realmente ellas antes de poner el huevo hacen un digamos un proceso de escaneo de la planta para validar digamos las características físico-químicas de la planta y que pueda tener la cantidad de alimento suficiente para alimentar a sus hijos esos sensores están realmente en las patas y es un tema bien interesante aquí les voy a hacer un paréntesis que también parece muy interesante esta familia esta especie como ven tiene seis patas de hecho las mariposas todas tienen seis patas pero si por ejemplo observan esta foto esta mariposa tiene cuatro patas todas las pues digamos una característica principal de la familia donde está la tribu y Tomini que son los infálidos la familia infalidae es que a pesar de que ellas efectivamente tienen seis patas solamente vamos a ver cuatro patas ellas no producen o no desarrollan bien dos patas adicionales entonces normalmente de hecho la gente tiene por qué unas tienen dos patas y por qué otras como esta tienen sus patas esta también tiene una particularidad es que pues los pierios normalmente son las mariposas de colores claros blancas y amarillas las que vemos en mucha abundancia en lugares como en mucha cantidad de especímenes pero realmente es muy parecida a una familia que no tiene nada que ver con ella de hecho los colores y las formas una característica interesante tiene también que ver con eso y es que dos especies que no tienen nada que ver en su descripción taxonómica son muy 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 parecidos como la filatría de ido con las ciproetas telenes que son dos mariposas que son verdes muy lindas uno las ve exactamente iguales pero realmente son de dos familias totalmente distintas tienen vuelos distintos se alimentan de plantas distintas y tienen procesos biológicos totalmente distintos bueno esta es una foto que tomé aquí en la línea al poblado como por la por la por la frontera esta es una larva de una polilla de la familia de los desfingidos y me parece supremamente linda y esta es una de las características bien también interesantes de las mariposas de las mariposas y es la capacidad que tienen para defenderse como les decía ahorita a ellas pues realmente todo el mundo se las quiere comer y pues les ha tocado la fuerza de desarrollar procesos en estos millones de años de evolución pues para que no se las coman pues esta foto que me parece más muy bacana porque pues los ojos que desarrollar esto realmente pues no son ojos puedes esto es un esto simplemente es diseño de la piel ella tiene la cabecita aquí abajo y está comiendo este pedacito simplemente es la cabecita de la larva todo esto es un engaño que ella hace para evitar que los depredadores se las comen y no solamente pues en esta larva de hecho hay muchas especies que se caracterizan por estos procesos digamos de de defensa y es que obviamente pues se sugen que muchas tienen chuzos esos chuzos muchas de ellas uno los toca y realmente no hacen nada los de las policías muchos sí hay que tener también de verdad cuidado pues un poquito con el tema hay otras que hay una especie que se llama Heraclis toas o Papillo toas que la larva de ella es literalmente pero literalmente un popo de pájaro o sea se ve exactamente igual a un popo de pájaro y no solo eso la berraquita sino que cuando uno la toca ella saca dos saca sus antenas que las mantiene plegadas y cuando uno toca esas antenas esas antenas tienen un olor bastante fuerte y bastante fétigo entonces ellas pues les ha tocado realmente pues sabe muy rico entonces les ha tocado buscar formas para defenderse y bien bacano esto es el separador de la línea del poblado ojo es el separador de la línea del poblado ahí en la frontera donde donde tome esta foto el tema del mimetismo que también es una estrategia que ellos hacen precisamente para el tema de la alimentación esta especie que también es de los pieridos cuando se posa es exactamente igual a una hoja hace que no se las vayan a comer porque eso es lo que pasa se las coge por ejemplo también la aracliestobas ahorita las voy a mostrar la aracliestobas es demasiado holteza en todos los sentidos por ejemplo la pupa es literalmente un tronquito de madera también es pegadita digamos que está diseñada para quedar pegadita en la base de donde se alimenta y es uno ve realmente es un pedacito de madera pero es una pupa ¿a alguna les gusta poner unas pupas muy lindas, muy brillantes, muy coloridas y otras muy feas para defenderse no sé cuál será más inteligente que cuál bueno, el tema de la de nuestra riqueza me parece que es muy importante tener bien claro eso lo hemos oído absolutamente todos muchas veces pero es una realidad nosotros en un momento empezamos a hacer un proyecto en Bélgica con una amiga que veía acá y quería que empezamos a hacer un tema allá en Bélgica Bélgica tiene 26 especies de mariposas 26 nosotros tenemos 3.500 bueno, eso es una discusión, no creo que llegue a 3.500 nosotros dicen que 3.200, 3.300 está como por esos lados el tema, pero es que la riqueza es absurda pues de verdad que lo que tenemos aquí en Colombia es realmente un tesoro y yo sé que es un cuento que uno ha oído muchas veces y que le dicen ni que la diversidad y que hay que protegerla y escucha definitivamente lo es pues nada que hacer hay que hacer todo lo que podamos para conservar esta diversidad tan grande que tenemos en nuestro país esto ya hablé un montón ya sabemos que ellas se las comen todo el mundo esta es una foto que tomé también ahí en la transversal inferior es una larva de pero que muestra la verdadera pues digamos importancia en temas de cadena trófica de las mariposas bueno, entonces ahora venimos como al tema un poquito que es lo que nos ha convertido a llevar este proyecto de llevar a Medellín a la ciudad de las mariposas y es entonces como hacemos para propenderlas a todos a algunos que les pareció bonitas estas fotos y a cualquier persona que les mostré una base que fue tan linda que fue tan bacano que colores tan bacanos etcétera etcétera pero entonces bueno, que vamos a hacer nosotros pues para tener estos animalitos aquí volando a nuestro alrededor entonces como les decía inicialmente las mariposas necesitan dos tipos de plantas para alimentarse la relación con la diversidad parte de ahí esos dos tipos de plantas son las plantas nectaríferas que son las que entregan néctar o no todas las mariposas se entregan no todas se alimentan de néctar muchas sí la gran mayoría pero hay cosas que se alimentan de néctar y necesitan el otro tipo de plantas que es donde van a poner ahorita que es la famosa planta ospedera entonces lo bacano precisamente de esto es que es muy fácil poderlas mantener poderlas propagar poderlas cuidar y poder permitir que sigan existiendo a nuestro alrededor y así vivamos en ciudades igual las sigamos viendo a nuestro alrededor lo primero es el tema los jardines funcionales y es que sin duda el tema de jardines tiene un componente estético muy fuerte ¿cierto? los paisajistas o la mamá o uno mismo quiere sembrar las maticas pues uno dice pues esta maticas tan linda esta maticas tan feita esta maticas tan chueca no es una maleza hombre maleza la maleza es una bendición tremenda pues entre otras cosas entonces es empezar a pensar o a repensar la forma la forma en que nosotros paisajeamos la ciudad creamos paisaje montamos jardín de manera que esos jardines además de que tengan una función estética porque sin duda la tienen que tener pues que además de eso cumpla una función desde lo desde lo desde lo funcional desde lo práctico desde lo estético entonces por ejemplo esta es una planta que hemos estado reproduciendo bastante esta planta ningún vivero comercial la reproducía pues obviamente las conocían pero no era una planta que como uno nunca lo veía en ningún jardín de ningún lado se la encontraban por ahí en la finca es una planta muy bonita y tiene una capacidad muy grande de atraer mariposas lo bacano además es que no solamente atrae mariposas sino que atrae muchos otros polinizadores seguro también todos ustedes han oído el tema de la crisis de polinizadores que hay en el mundo y la necesidad apremiante de que esos polinizadores no se vayan porque los cultivos están en bastante dificultad con el hecho en nuestro momento hubo un proyecto por un cultivo de maíz en el Cauca que necesita un tema de polinizadores han estado embalados porque no han tenido la cantidad de polinizadores y las cosechas no les han funcionado como deberían entonces el tema de jardines funcionales es pensar de una manera distinta es entender que también los rastrojos pueden llegar a ser jardín que son estéticamente lindos es la forma también en que uno lo analiza implica cierto cuidado o demás pero hay muchas formas de que esos jardines compren una función pues más activa yo no sé ustedes y espero que ninguno de ustedes haya sido el que puso el jardín de Valcolombia es muy bonito es hermoso pero pues no pasa nada pues sí pues puede que pasen cositas sin duda pero 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 son unos jardines muy muertos y la tendencia a cen hace unos años pues eso no pues o sea hagan un jardín zen ahí en la mesa de la sala pero no hagan todo el edificio pues de afuera con un jardín zen pensar un poquito de una manera distinta en cómo convertir eso en un aspecto más que netamente estético que sea un tema pues que tenga esa cierta funcionalidad y adicional al tema digamos de nectaríferas porque obviamente las plantas de nectaríferas igual les voy contando hay muchas especies de nectaríferas y de hecho también es muy fácil en la naturaleza y en la ciudad encontrar alimento para ellas les cuento las mariposas no solo antes se alimentan de nectar algunas que se alimentan de nectar también de hecho se pueden alimentar otras cosas que son como estiércol estiércol de animales frutas en descomposición sal en minerales que encuentran en los charquitos en las piedras por ahí seguro ustedes han visto por ahí en el río al lado un combo de mariposas ahí posadas en la riberita del río ahí en la arena o en la piedra es porque también sacan alimento de ahí entonces si bien es importante entregarle el alimento a los adultos igual que otro poquito de esa clase por allá de primaria donde hablábamos del proceso de metamorfosis y demás recuerden que la mariposa cuando nace realmente es adulta ya no crece cuando nace el estado inmaduro que no tiene órganos sexuales es la larva que es el paso anterior esa larva por supuesto que también necesita una alimentación diferente y ahí viene el otro punto crítico en estos procesos de repoblación y en esos procesos digamos de devastación de biodiversidad que hacemos en las ciudades y es que efectivamente quitamos el rastrojo sembramos unas plantas muy bonitas pero que no hacen nada y sobre todo que no solamente le estamos permitiendo a las mariposas reproducirse entonces las plantas hospederas es el segundo digamos punto crítico o factor crítico determinante a la hora de desarrollar los procesos de repoblación natural de mariposas estas plantas hospederas son como les decía donde ponemos la larva hay especies de mariposas pues todas las mariposas se exponen diferentes especies de plantas hospederas algunos la comparten según su familia o su tribu obviamente su género pero la existencia de plantas de plantas científicas es absolutamente clara y fundamental les digo bueno las flores porque aquí estamos hablando de les mostré unas fotos de verbena creo que hemos trabajado mucho pero si hemos visto toda la vida los famosos tangos pues y los sembraban las abuelas y son muy lindos y siguen siendo muy bacanos que siguen existiendo porque también entregan mucho néctar a mariposas y a los polinizadores entonces las plantas hospederas son muchas la verdad la mayoría de las plantas hospederas que nosotros empezamos a propagar hace mucho tiempo literalmente nos tocura el monte y cogelas pues y empezarlas a propagar sacar las semillitas etcétera porque obviamente ningún vivero va a vender una planta donde se va a llenar de larvas y ahí es el otro paradigma que hay que romper y que ha sido la gran dificultad digamos para establecer estos jardines funcionales y es el tema de asistencia de las plantas hospederas porque la planta hospedera tiene un componente pues digamos de degradación y es decir que está diseñada para que se la coman y lo primero que hace cualquier persona cuando uno llama en una mata es pegar es pegarse la cabeza con las dos manos y decir Dios mío me llegó la plaga mi jardín vamos a echarle vamos a echarle chancleta a esto y yo tengo un caso muy bacano que en el área metropolitana hace como tres años estamos haciendo uno de los proyectos que hemos hecho con ellos a los directores ambientales le damos una larvita de monarca y a los ocho días o quince días que vinimos a reunir con ella nos dijo bueno como te fue pues con la larvita yo me iba nomás a creer llegó el señor al aseo vio la larva y dijo ay la doctora que con esta larva acá la tiraba al sanitario en el área metropolitana entonces digamos que eso existe en el subconsciente creo que de todos y es que una larva es mala a esa larva hay que exterminarla chancleta químico lo que sea pero suerte acá pero también un poco porque no se ha creado como esa conciencia de que primero todos los seres son importantes creo que eso hemos cambiado creo que en general la conciencia ambiental ha cambiado sustancialmente en los últimos años en el mundo creo yo solo llevo 39 años en este mundo pero creo que ha cambiado el concepto y lo primero es eso es identificar identificar eso y parte digamos de los trabajos que nosotros venimos realizando es eso es concientizar y decirle a la gente hombre si usted le llega una larva a su planta póngase feliz que verraquera le está dando alimento a otro ser mándenos fotitos venga a ver qué es cuida métanle un frasquito analice a ver qué es lo que pasa qué van a hacer de ahí cómo se va a empupar cómo es el paseo ahí con ese tema entonces ese es el digamos el principal obstáculo para la creación de los jardines funcionales digamos full porque si bien digamos muchas personas han tenido la importancia del tema de las plantas nectaríferas no sólo para mariposas como les decía sino también para polinizadores pues quedamos incompletos solamente con las plantas nectaríferas porque pues finalmente quienes hacen la magia verdaderamente son las plantas hospederas y porque como les decía son plantas que hoy por hoy ningún vidrio existe ningún vidrio vende a pesar de que muchas de las plantas que hoy por hoy venden en los vidrios normales y que existen que uno puede sembrar pues finalmente también son son hospederos de mariposas quizás quizás no lo sabemos pero lo son y muchas en la ciudad que están naturalmente por ejemplo el cascovaca este es cascovaca no lo alcanzo a entender cascovaca es un árbol que está supamente propagado en la ciudad y eso es pedero de unas especies del amorfo obviamente no la vemos en la ciudad por las condiciones pues de ciudad en ese caso pero especies de la familia que son todas esas leguminosas alimentan muchas especies de varias subfamilias entonces si hay muchas especies que de hecho casualmente nosotros pues nosotros no la gente ha propagado en la ciudad pues organizaciones y personas naturales y en sus jardines y en sus casas que también hacen un efecto importante para la existencia de mariposas pero si es clave repensar la forma en la cual establecemos los jardines eso ha sido digamos como la un poquito como la no la cantaleta pues sino como el cuento nuestro para cambiar un poquito ese paradigma y no hombre llenarnos de larvas pues una verraquera bueno les quiero hablar de este caso de éxito que me parece muy interesante aquí la doctora cuando puede darnos fe de esto les voy a contar de este proyecto que comenzó la Secretaría de Medio Ambiente inicialmente con el zoológico de Medellín donde en 2014 se sembraron nosotros entregamos las plantas para sembrar alrededor de 4.000 plantas todas hospedas y nectaríferas se adecuaron los espacios y se creó un mariposario al aire abierto que es básicamente poner estas plantas para que ellas llegaran naturalmente lo que nosotros hacemos se hizo un lanzamiento de información y se habían encontrado 24 especies de mariposas en el cerro y volador como ustedes ven el cerro y volador pues es literalmente una islita en la ciudad entonces estamos rodeados absolutamente de laderillo y cemento y el volador es un espacio muy especial de como 103 o 105 hectáreas que se presta para pues como para proyectos muy bacanos y afortunadamente quisieron hacer este proyecto que a mi me ha cautivado bastante y que ha sido un tema bien interesante entonces en 2014 sembramos 4.000 plantas habíamos medido y habían hecho una identificación de 24 especies y ahorita acabamos de acabar un proyecto también con la secretaría y con el parque Arpillo donde hicimos un levantamiento de información de que mariposas había en este momento en el cerro y volador y fueron las mejoras adicionales porque realmente había sido exitoso y las cifras pues fueron absolutamente impresionantes es decir pasamos de 24 a tener 74 especies de mariposas las encontramos en 6 familias y en 18 subfamilias y la verdad es que no es sino ir pues yo no sé si ustedes han ido si no han ido vayan es de verdad impresionante pues yo dejé ir como dos años y volví cuando empezó pues como este tema nuevamente como para hacer este proyecto adicional y les juro pues literalmente que me pararon los pelos porque es impresionante la cantidad de mariposas que hay en ese lugar pero impresionante impresionante es una cosa divina absolutamente espectacular esta foto precisamente es de allá la que no te ecuatoria es una mariposa muy linda y lo que pasó allá fue bacano porque miren nosotros adecuamos unos espacios específicos no se alcanza muy bien la gráfica pues el enriquecimiento de plantas se hizo en los lugares específicos y ahorita cuando fuimos hacer el levantamiento de información identificamos la cantidad de especímenes que encontramos allá obviamente no todos los 103 hectáreas del parque se intervinieron entonces es lógico intervinimos como la parte principal donde está mariposa lo haya abierto y donde están las circunvalar los que han ido esas intervenciones también se fueron dando a través de los años y de hecho creo que uno de los éxitos de ese proyecto es que se hizo ese proceso hace 3 años y se continuó y se continuó y creo que es la razón por la cual es un tema bastante bacano por lo cual la alcaldía la secretaría y las personas que trabajan en ella se deben sentir bastante orgullosos y es este ático nosotros hicimos observaciones de cantidad de especímenes y encontramos que en los espacios que se habían intervenido previamente comparado con los que no habían tenido un proceso de intervención observamos 3.5 más cantidad de especímenes o especímenes no especies en especies fue aproximadamente un 20 y 25% más de especies pero la cantidad de especímenes es decir la cantidad de individuos que se veían revoloteando ahí es absurdo pues miren la diferencia de 240 no se alcanza que un negro a 851 es una tasa de 3 a 1 entonces digamos que si bien nosotros desde que empezamos con el proyecto las primeras maticas que sembramos unas asclepes donde se produce la monarca para allá en la 80 para una fundación la 80 con San Juan pues hoy es lleno de smog ahí al lado pasan los buses y ahí llegaron las monarcas y ahí se reprodujeron y ahí se formó el capullo y ahí nacieron digamos que cuando hicimos este ejercicio verdaderamente de contar la diferencia y digamos llevar las cifras y cuantificar ese proceso para mí fue absolutamente satisfactorio y emocionante pues encontrar este tipo de situaciones también aquí un caso muy bacano en la avenida del poblado tuvimos pues a estas terpenas y que todavía existen afortunadamente sembramos también unas asclepias aquí en la separación de la avenida del poblado o sea literalmente la diferencia entre un bus en espacio entre un bus botando el moca todo taco y una mariposa monarca volando reproduciendo y poniendo huevos era menos de un metro y ahí estaban ¿por qué? porque les tuvimos las matas entonces ahí llegaron y pusieron los huevos y encontramos las pupitas ahí súper lindas y súper bacanas para terminar voy a hacer un recorrido rápido como las especies como comunes que nos encuentran acá en la ciudad estas fotos que no son tomadas por mí estas de internet fotos identificadas estas sí las otras no esta la tomé en la finca hace 8 días esta cosa es bastante común y para que las empiecen como a identificar y les buñen un poquito las plantas la monarca hay tantos que hablar de la monarca la monarca es la que migre Canadá México huele a 4000 kilómetros los científicos todavía no han entendido por qué viaja una generación de mariposas pero suben 3 y los bisnietos son los que tenemos recorrido son unas mariposas que además de la planta que se alimentan tienen unas toxinas que hacen que digamos que su éxito reproductivo sea mayor porque pues la verdad es que les sabe maluco a los pájaros que son los principales depredadores de ellas hay muchas pues muchos la monarca puede amar tanto las diferencias sexuales aquí cada vez se ven en estos dos puntitos negritos que tienen las algas muy linda muy carismática la pupa es divina pues es una joya creo que no hay mucho que la vemos mucho en la ciudad echenle ojo pongan las crepes en los jardines y ahí llegan a comer la larva es literalmente un poco de un poco de de pájaro que la pupa también es una un tronquito literalmente también la encontramos muy fácil aquí en la ciudad en el volador la vemos bastante la arterios florinde es la que les mostraré también que se parece una hoja se alimenta de varios varios especies de la familia de Asia esta me parece muy bacana porque también la vemos mucho todas estas todas estas especies las vemos aquí en la ciudad en cualquier parte en la en la presidenta en la presidenta también hicimos una intervención como de 4000 plantas y la presidenta también es un foco muy bacano reproducción de mariposas estamos en todo descuento ahí pues esperamos que arranquemos un proyecto bien bacano a todo nivel de la antropolitana estamos en ese proceso y vamos a arrancar con ese tema ahorita la liconius duris es muy bacana porque miren si bien tienen diferentes patrones de color azul, rojo y verde es la misma especie y nace del color que pues que quieran entonces es muy bacana muy bonita hay mucho volando a un bajo y bueno listo no fue grave bueno la lluvia de junio es muy bacancita y se las puse también la vemos mucho sonos un poquito más altas es la famosa espejito cuando cierra las alas tiene literalmente unos espejos ahí es de la familia liconida que se le producen las pasifloras las pasifloras aquí les voy contando que son un éxito que todas las pasifloras que son estas seis plantas de la familia de la maracuyá y de la granadilla y demás hospedan una cantidad grandísima de especies y para mí son de las que más me gustan la pajiris que también la encontramos en el cerro volador esta normalmente es una mariposa que uno encuentra en espacios digamos más boscosos más úmidos cerca de cañadas aquí una presidenta se ve y es una de las digamos representantes de las mariposas que son las famosas transparentes la radia de julia uno la ve volando como un fueguito es roja linda muy bonita tiene un vuelo muy rápido muy ágil también es muy común verla aquí en la ciudad y en lugares cercanos la morfo pereídez pues si bien no la hemos visto todavía en la ciudad pues es una mariposa muy linda pues digamos una de las más icónicas diría yo después de la monarca y como les decía pues la morfo se produce en varias plantas una es del cascoaca que hay mucho en la ciudad en el en el en el en el huehuey que es una enredadera no a las familias de las pasifloras ni las aristologías pero que también genera lianas y es una mariposa pues creo que todos la conocen y la han visto esta que sigue también estoy seguro que todos la han visto esta la vemos mucho subiendo para las palmas para el aeropuerto es la la famosa tornasolada la mariposa en mediodía pues un éxito total también por el chusque ojo ustedes viven tienen carros tienen familias amigos arriba digamos de esta la vemos en los 1800 para arriba no la vemos en la ciudad pero si aquí en el escobero en el escobero pues fijo un día a las 10 de la mañana a 11 con sol la ven fijo y se reproduce en el chusque que es esa mata que como les digo toda la gente que vive por esa zona es lo primero que hace o sea machete para el chusque porque es pues crece mucho es como una especie de como de bambucito que lo ve mucho en Santa Elena como el chusque de escobero es como un bambú realmente no lo ve y parece que es un bambú pero no tiene nada que ver con el bambú esta pues divina una belleza total la caligo también es muy común se reproduce en plantas de la familia de los plátanos platanillos también digamos que puse la vista ventral porque tiene estos ojos también bonitos que cuando ella se posa pues ahuyenta a sus depredadores y también es muy chévere la bimisiperia si bien digamos que pues yo no la he visto todavía en ninguna parte digamos de ciudad es muy común aquí en Ardotas se encuentra remamado amagado en todas partes es muy chévere porque esta mariposa se reproduce en la pringamosa entonces ahí vuelvo con el tema todas las plantas son importantes la pringamosa pues así les garantizo que la la machetean inmediatamente inmediatamente machete para la brin pringamosa pues hombre si le damos machete a la pringamosa le damos machete a la brisiperia que también es una mariposa muy bonita la diatría es esta es la famosa 89 yo no sé si es ya o 68 pues ni una lamine 89 etc no sé si es donde salió el famoso mito pues de que las pulillas el número del chance y demás pues no sé porque es la única que de verdad ha aparecido esta también es la vista ventral es decir es la parte de abajo de la mariposa por dentro son negros y con unas rayitas es muy común verla también en ruedas de ríos ellas se alimentan de esas alecitas de los ríos y de las arenas que hay una belleza la fruera y filera es la famosa mariposa de moricio de babilonia también es muy común verla acá ella se identifica porque vuela muy rápido unos vuelos como largos como grandes y vuela muy rápido son las grandísimas por ahí de este tamaño es una mariposa muy bonita en las casias en los cañofístulos se reproduce esta mariposa en especie de arbórea de azúcar bacano y de hecho hay mucho en la ciudad y las podemos tener ahí esta pseudolicaena la puse porque la vi en el sol volador y me dio muchísima emoción es una mariposa no muy común es de la familia de licanidad que no digamos que no es tan abundante y es digamos tan son mariposas un poquito más chiquitas digamos un poquito más escasitas la foto realmente esto no le hace no le hace pues realidad lo que realmente es un azul brillante muy bonito muy chévere es una mariposita más o menos de ese tamaño miren las formas que tienen cuando ya se posan digamos en las cosas bacanas de esta familia de licanidad que se llaman las mariposas tecla tienen estos peritos aquí abajo que hacen engañar un poquito cuando está con las alas cerradas que confunden con las antenas de 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 la mariposa entonces también es orientar pues como enredar un poquito al 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 depredador pues para que vean que la están mirando de frente entonces no las ataquen es otra digamos forma de defenderse esta fue la que les conté de que se hibridizó esta mariposa es endémica de Colombia además y fue la que más vimos casualmente en el cerro volado se reprodujo se reproduce muy bien y allá digamos que encontró una edad supramente adecuada y está repleta de ansiedad y particularmente el cerro volado de esta mariposa es un azul hibridicente muy lindo la foto tampoco puede ser alcanzada muy bien eso es un amarillo un amarillo muy bonito entonces la que les conté que se hibridizó con el ato chestertón y con el ato melpomene es una línea roja acá la melpomene es así pero siempre que tiene una línea roja es grande saca unas bandas rojas entonces la mariposa salió pues amarilla azul y roja la cebrita que también es muy famoso como la hemos visto se ve mucho también en la ciudad pues el nombre pues el nombre común es evidente también se reproducen muchas de las pasifloras por favor siempre pasifloras en todas partes la urbanus que es de una familia que es los esperidos que son las mariposas llamadas skippers o saltarines que son maripositas negritas si ustedes en el día han visto por ahí que uno piensa que son polillitas porque son maripositas negritas chiquitas y las veo brincando por ahí realmente ellas son de esta familia y muchas son muy bonitas y de hecho a pesar de que son unas de cafecitas y chiquitas muchas de ellas tienen unos colores muy bonitos estas se alimentan de hierbas y de básicamente pues como hierbas y gramitas la mariposa petreus que va muy hermosa divina espectacular se reproduce en el falso laurel en el ficus estamos repletos de ficus en la ciudad bacano que los mantengamos y los cuidemos porque esta mariposa uno de los lugares donde se pone sus huevos para reproducirse es precisamente en el falso laurel y voy a terminar esta lista de especies con la madrias que es una mariposa muy particular porque la madri que es supremamente linda una de las que tiene algunas características la más importante es que hace ruido ella tiene un mecanismo digamos de los machos son los que hacen el ruido principalmente para defenderse para cualidad como su espacio son muy territoriales entonces hacen un ruido por eso se llaman la rechinadora las madrias porque tienen un ruido como medio rechinador y adicionalmente tienen una característica muy particular y es que se posan en los troncos de los árboles siempre boca abajo ¿por qué? ni idea no sé pues si alguien de los que está aquí sabe pero se posan siempre boca abajo y es una característica muy especial también se reproduce en una lianita ahí que no es ni posiflora ni ni las aristoloquias y demás bueno las polizas sí ahora tengo a hablar pero lo único que quiero decir es que los mariposas como yo inicialmente pues son la gran mayoría del orden del epidóctil a mí me parecen muy lindas personalmente la verdad me parecen divinas hay de mil formas colores tamaños y las que son son un descreste y pues esto casi que sería otro capítulo para otra conversación y pues quieranlas también es como el mensajito ahí con las polizitas que son polizitas las quiere pues no quieranlas también también las va a la naturaleza bueno este es como digamos el mensajito de quienes hemos estado hablando con nosotros en este tiempo quienes hemos realizado unos proyectos a quienes me parece muy importante en cada momento en cada oportunidad pues agradecerles porque pues más que clientes son aliados y han permitido que este cuento de la ciudad de mariposas pues sea hoy una realidad y hayamos logrado sembrar más de 150 mil plantas en los últimos tres años hemos logrado sensibilizar más de 20 mil 30 mil personas en diferentes talleres charlas que hemos venido dando diferentes escenarios y demás me parece importante como darle un reconocimiento a ellos y a ustedes porque yo lo voy muchas gracias preguntas una guía por favor pero hay tiempo para dos preguntitas rápidas si alguien tiene alguna pregunta alguna duda algún comentario así es qué pena yo llegué tarde pero yo quisiera tener en mi casa algo que las atraiga no sé si me perdí el inicio pero qué producción tiene todo lo que es el final de cerrar bueno no no casualidad de este hermano la verdad es que no llegó como una casualidad de un administrador y llegó como una oportunidad y como particular de alguien que el trabajo sería el ahorita piedradita quien alguna vez estuvo en un mariposario en España hace mucho tiempo y le habló las mariposas de Colombia y le habló de los procesos de soboquería que se estaban haciendo en Costa Rica y obviamente sabía esa persona que Colombia era un un paraíso de mariposas entonces el hombre llegó con inquietud y aquí ni siquiera se podían sofrir entonces digamos que casualmente yo iba con esa persona y me dijo mira tengo este tema entonces la que mira a ver mira a ver qué paseo sea entonces fue como demasiado demasiado casualidad y ahí llevamos en eso mucho tiempo y a ti te respondo rápidamente la pregunta si mira básicamente tener las plantas especiales plantas para que ellas tomen néctar se alimenten de ellas los adultos las plantas hospederas que ellas donde ponen los huevitos para que las tengamos ahí eso es lo que estamos haciendo no no nada es que es lo bacano el proceso es 100% natural 100% natural por las hembras ahí llegan obviamente no hay garantía pues pero es que de verdad es que eso es como mágico hermano te juro que es impresionante y de verdad que es que claro en cualquier parte es que en cualquier parte una persona que estaba conmigo le regalé unas maticas ellas en una casa y también un apartamento interpiso dentro pues adentro de su casa ni siquiera en el balcón dentro de su casa pues al lado de la ventana y ahí me mandó la fotito hermano con la larga de la vía yulia ahí le llegaron cinco la arbitra pues no hay parques ahí al lado están en un cuarto piso ellas pueden volar kilómetros de hecho para identificar la planta que eso es otra cosa muy bacana que ellas tienen entonces es un mágico esa es la leptofobia aripa es una cosa supramente común la leptofobia aripa es la que más se utilizaba para eso termina de responder digamos con él y las voces y se rama es súper variable no, no eso es otro mito por ejemplo que duran un día puede que haya unas polillas pequeñitas que duran un día pues lo que pasa es que imagínate un día para reproducirse y poner huevos pues es un poquito complicado entonces normalmente duran un poquito más el promedio normalmente el promedio está por lado de 15 días aproximadamente la monarca que también está por la monarca también tomada la traversal inferior puede durar hasta seis meses porque tiene un proceso de hibernación por ahí he leído pues de que hay mariposas que llegan a tener ocho meses etcétera pero normalmente 15 días 20 días las helicones que son largaditas las hemos tenido durante más o menos dos meses viviendo más o menos por esos lados por eso es importante las maticas para que ellas se sigan reproduciendo ¿sí me entendés? y por eso es que por ejemplo mucha gente todavía me dice ay no yo quiero mariposas y se imaginan como cerrar una vaina y yo digo no porque es que eso eso no es que sea un proceso natural porque ellas tienen que seguirse reproduciendo constantemente magia total viajan kilómetros o sea ellas yo no tienen un senso ellas tienen unos sensores en las patas como les dije actualmente ellas identifican cuál es la planta que a ellas les gusta de hecho si yo por ejemplo cerrara este espacio y tuviera mil tipos de plantas distintas y montara mil especímenes volando a diferentes especies pero no está la una pueden hacer los productos en ellas simplemente no ponen el huevo esa no los gusta ¿qué cantidad de plantas hay que tener para que las? una una te sirve o sea con una puedes hacer obviamente pues entre más allá es mayor va a ser el impacto pero vos ponés vos sembradas ahí en tu casa uno de tu casa dos o tres verbenitas y ahí te llegan ahí te llegan no solamente sino las avispas y los colibríes y demás y cualquiera de las hospederas vos la pones está en un buen estado una sola matica una sola pueden llegar lo que pasa es que es una sola y está chiquita probablemente la planta no sea capaz digamos de sustentar la cantidad porque ellas comen como locas comen de más ya de pronto si es una y está chiquita pues me dio un poquito de hambre pero eso es lo bacán normal y eso es lo chevere eso es lo que digo es que es que verdad te acordabas es que bueno a una hora le tocó estamos poniendo la matica ahí bajándola del camión inmediatamente llegaron las mariposas ahí a 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 ¿sabes qué? precisamente lo bacano es que yo he visto que ellas son súper capaces de hartarse a cualquier ambiente eso es precisamente como lo claro, evidentemente pues ver una mariposa ya aquí hoy que no así, tenemos un aire perfecto pero son capaces digamos de adecuarse supremamente fácil de hecho es que las mariposas están en todo el mundo, la única parte donde están es en Antártida exacto, porque es que nosotros no nos llevamos donde ellas comían el valle aburrá puntualmente pues las condiciones altitudinales, climáticas, de lluviosidad son perfectas para la existencia de mariposas de hecho cuando empecé con el tema lo primero que me decía la gente era ay yo ahorita es que había tantas mariposas ya no veo, ay yo por qué no pues hombre por qué no las llevamos, venga volvamos a traer y es muy fácil simplemente con la postura y simplemente digamos el indicador que fue inicialmente la pregunta que me hacías es porque finalmente ellas están relacionadas con muchas otras cosas con las plantas, tanto donde se alimentan los adultos como donde se alimentan los inmaduros es decir las larvas, como todas las que se alimentan de ellas, la dinamización que genera la existencia de ellas indica que es un ecosistema por lo menos con mucha disponibilidad de comida por ejemplo, es uno de los indicadores de disponibilidad de comida digamos que en temas de distribuidos ecosistómicos está el tema de disponibilidad de comida y el tema paisajístico pues que son muy lindos y hacen un impacto ahí decorativo en la ciudad bueno como siempre para cerrar entonces yo tengo dos preguntitas que te las hago ahorita como siempre para terminar entonces invitarlos a lo que hay la próxima semana el día martes viene María Matija por quinta vez a lo que quiere ella es la creadora del blog Cualquier Cositas Cariño con los límites de nuestra casa esa va a ser aquí en Victoria Regia y el día jueves vamos por última vez en el año La Pascasia con Carlos Andrés Franco que es profesional de proyectos especiales de Ruta N y se llama Para qué una medicina innovadora eso repito será en La Pascasia el día jueves también si a alguien no les llegó los tarritos de Lodoy por aquí los ponemos pues si alguien quiere aportar o quiere calcas si no les llegaron los tarritos ahí van a estar y invitarlos a mí es uno de los parches que más me gusta de acá de Victoria Regia y es una musicalización libre hoy va a ser de Fantastic Mr. Fox sigue inmediatamente después de Lodoy y bueno otro aplauso para Daniel y muchas gracias gracias